Los plebes ya regresaron, volvieron a las andas Compraron carro del año con la feria levantada Ahora cambiaron de nutra en sus troconas blindadas Esos plebes de la Hammer no le tienen miedo a nada Primero pasaban kilos, ahora pasan toneladas El patrón les tiene ley y con ellos no pierden nada La feria se está acabando, le dice Cholo a Javier Mi compa no hay que hablar mucho, ya sabe lo que hay que hacer Nomás póngase las pilas y el jefe lo quiere ver Ahora es una titaní, la Hammer ya está quemada De tantos viajes que echó hacia la Vega de Nevada Trafican en varios carros pa' despistar la perrada En esa titaní roja trae a Malverde pintado También a la Santa Muerte y a San Judas por un lado Santito de los mañosos en Culiacán respetado Toma la México 15 con rumbo de la frontera Alguien le limpia el camino o alguna aduana alcopera Me siento feliz mi compa ya llegué a la finiquera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!